Venom sin duda alguna es una película. Miren, no les mentiré, fui a verla con la mejor disposición de la historia, pero los personajes, y bueno, todo, no ponen de su parte. Aviso que habrá spoilers, muchos spoilers. ¿Como cuáles? Como que Venom regresa a su mundo inmediatamente después de No Way Home y vemos a Null deseando el códex que hay dentro de su simbionte. Esta cosa se nos revela que es como una llave que podría sacarlo de su prisión. Se supone, este códex fue creado cuando el anfitrión murió y el simbionte lo revivió, o sea, lo que sucede al final de la primera cinta. ¿Por qué lo detectó ahora y no durante los acontecimientos de Let There Be Carnage? No lo sé, creo que ellos tampoco. Curioso porque se dice que llevan más de un año juntos, así que, meh. Null envía a su chapulín para que case a Eddie, quien no puede transformarse en Venom, porque de lo contrario podrían encontrarlo así gastarse el presupuesto. Se lo comerían. Aunque quiero detenerme para hablar del xenófavo, que me pareció lo mejor de la película porque como cazador de simbiontes, rompe las leyes de la física, llega en segundos a donde sea y está roto. Con trabajos y la unión de varios simbiontes, logran derrotar a uno. ¿Qué planea hacer Sonic con estos en un futuro? ¿Con tres Spider-Man será suficiente para enfrentar a Null? ¿Retomarán esta historia más adelante? ¿Quién sabe? Curioso, llegamos a pensar que el nerfeo sería el mayor problema con el que se enfrentarían y resulta que su conflicto central ahora será ¿Cómo le vamos a hacer para que superhéroes tan terrenales como el Hombre Araña se enfrenten a esta cosa y sea justificable que lo derroten? No le veo a Marvel Studios como la cara de querer relacionarse con todo este desmadre desde hace un rato. Habrá que ver si esta desesperación por haber traído al Doctor Doom les despierta algo de curiosidad, pero no lo veo, bro. Pero regresando al xenófavo. De hecho, me gustó bastante porque a diferencia de las películas anteriores, noté un sentimiento más de peligro para el protagonista. Como que deben rascarle un poco más a la creatividad para salir de diferentes situaciones. Y eso nunca está mal. Aunque, pensándolo bien, Venom nunca aparece en todo su esplendor. Tiene como cameos. No cuenta con escenas de acción tan elaboradas y para venderse como su combate final, sí me hizo falta. Especialmente en el tercer acto donde sueltan a muchos simbiontes y son ellos a los que vemos en acción. Sujetos que no conocemos. Me sorprende como las tres películas buscaron formas curiosas de evitar aprovechar al máximo el personaje. En la segunda se inventaron que se pelearon y por eso hasta la batalla final con Carnage no se unen otra vez. En la primera pues era más fácil, era una historia de origen, se entiende. Pero acá... La primera parte de la cinta de hecho es muy lenta. Es pura exposición de cosas que no terminaron por llegar a alguna parte. O nuevos personajes con subtramas que parecía tendrían gran peso, pero solo avanzan porque sí. Es como si la cinta supiera que no puede utilizar a Venom y metieron todos estos detalles para tener algo que contar mientras Eddie viaja por las carreteras. Y hablando de este trayecto, algunas veces contará con escenas que se rinden al estilo ridículo y cómico. Aunque también habrá otros segmentos donde el dúo se pone más reflexivo y se toma las cosas un poco en serio. En cualquier otro caso este contraste sería perfecto, pero aquí es en situaciones tan random que... O sea, tienes a Eddie calmando a un niño sobre que los extraterrestres no le van a hacer daño, que no se preocupe. Al papá interpretado por el sujeto que hizo a Lizard, hablándole sobre su lado espiritual. Estas secuencias me gustaron porque eran más introspectivas con el personaje. Sabíamos lo que pensaba, sus deseos y... muy bien. Y entonces llegan a Las Vegas y Venom utiliza una de sus pocas transformaciones para un baile sacado de todo sentido como si estuviéramos en Joker 2. Esta escena es estúpida aunque lo quieras ver desde un tono cómico porque se ponen en riesgo al simbionte, a Eddie, a la señora Chen, que por cierto está ahí por alguna razón. Y si estos no supieran quizá que la criatura los iba a cazar o que sabían que tenía el códex, te entendería perfectamente, haz lo que quieras. Pero esto solo se hizo para que la gente lo resuba a TikTok y tontamente digan que cine wey, what the fuck. No tiene sentido, no es gracioso, solo es una excusa para que la trama avance y una muy tonta. Y otra vez, es de las pocas secuencias donde Venom hace algo, más de 30 segundos. Es que de mínimo, let there be carnage, el sujeto estaba presente durante la batalla final y no estaba para nada mal. En esta, no comprendo por qué enfocaron los esfuerzos en hacer a otros simbiontes tipo Power Rangers en lugar de darme al personaje que lleva el título en el póster. Sobre la familia que ayuda a Eddie, de hecho, debo decir que me terminaron agradando más de lo que esperaba. El personaje de Reese y Fans me sorprendió al no ser una caricatura al 100% del tiempo. Y hasta eso me pareció agradable, solo que cuando aparecen durante los acontecimientos del clímax, ya fue demasiado. Ahora, hablemos en sí de la batalla final. Está buena, me gusta todo el despliegue visual que significa. O sea, no vemos a Venom más que unos instantes, pero el resto de simbiontes, bro, nada mal. Quizá habría sido un poco más interesante que nos dieran algo de desarrollo sobre estas criaturas, porque mueren constantemente y ni te enteras de nada. A duras penas escuchamos hablar al Venom Whatsapp que, por cierto, es una cosa medio rara porque nunca termina siendo Toxin y es justo el personaje que todos estaban esperando desde la segunda película. Ya me hizo pensar que quizá Sony no tiene los derechos de ese nombre. ¿Qué demonios? También conocemos a una doctora con una historia de origen brutal, muy random y me generó una risa involuntaria que al parecer tiene una conexión especial con los simbiontes. Esta se transforma en Agony y terminas esperando mucho de ella porque hasta le dieron una skin en Fortnite y no. Su aparición es tan rápida como sus poderes, como un rayo. Lo mismo con She-Venom. Salva a algunas personas y ya. Igual que Toxin y Venom, es el simbionte al que más quieres ver y el que menos sale o tiene cameos. Una escena de baile en Las Vegas. Ahora, sí, por más que Sony quiera tapar el sol con un dedo, ya se notan las carencias de estar alejado de Marvel Studios. Null es un villano gigantesco. Y a menos que estén preparando el mayor nerfeo de la historia, o quizá estén preparando algo, lo que sea, no sé cómo un grupo de fulanos del Sonyverse, Morbius, Kraven, Madame Web, incluso que regresen los tres Spider-Man, podrían contra este sujeto. Dejen sus teorías en los comentarios, o no, me da igual. Aquí la pregunta es, ¿Marvel Studios va a ceder finalmente a las ideas raras de Sony, o el ego los llevará a ir en otra dirección? Con eso de que Spider-Man 4 se estrenará después de Avengers Doomsday, y que el estudio también está enteramente desesperado, ya estamos en un mundo donde todo es posible. Ay, pues como era de esperar, no me gustó Venom The Last Dance. Es solo otro producto de Sony haciendo lo que mejor ha hecho desde hace varios años, burlarse de su público, de sus expectativas, vender humo, y al final entregar algo que no es más allá que un producto mediocre. O sea, contrataron al actor de Lagarto a propósito. Sony lleva años, años carcajeándose de la gente y de su inteligencia. Esta cinta es quizá la más disfrutable de las tres, en eso estoy de acuerdo. Finalmente logra que estos personajes me hagan sentir algo, y eso lo aprecio. Pero de resto es una basura, y también decir que es la más destacada, es como hablarle a una pared, porque la estamos comparando con cintas que no ofrecen nada, ni siquiera buen entretenimiento. Y no, mi estimado fan de estas cosas, no pido algo profundo. Sé que no es el tipo de cine, porque, o sea, Joker 2 se pasó de la raya con eso, y terminó siendo igual de mala. Hay que encontrar un balance, quiero que se esfuercen, que si quieren sacarnos el dinero con estas producciones, al menos que no se vea tan descarado que se están burlando de nosotros a la hora de hacerlo. Eso es lo que quiero. Venom 3 es una película terrible más. Tiene ligeros toques de maquillaje que la hacen sentir, sí, un poquito mejor y más aguantable. Ni siquiera cumple con lo mínimo que es mostrar al propio Venom. Pero, en fin, esa es mi opinión. Obviamente está la caja de comentarios abierta para que suelten su veneno por ahí, ve. Si aún con todo lo dicho antes planeas ir a verla, te recomiendo hacerlo con amigos para reírte de la desgracia y al menos amortiguar el cringe que te hará sentir. A mí me funcionó. No olvides que puedes dejar un like si te gustó el video, suscribirte para más, y eso. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!